Me gustaría retomar un breve pasaje de la serie sobre el director Carlos Kleiber recientemente publicada en esta columna. Es una escena de la película, Estoy perdido para este mundo, el ensayo de la obertura de El cazador furtivo de Weber que Kleiber realiza con la orquesta de Stuttgart. El ataque inicial no lo convence, por lo que el director pide a los músicos que oigan al otro. No entren, dejen que empiece el colega. Quizás se la adivine dónde. Los músicos se miran extrañados, y Kleiber agrega, cuando vean que han entrado los más valientes, los demás pueden entrar silenciosamente e ir creciendo. Las explicaciones de Kleiber por lo general son más metafóricas que técnicas, el director habla más de actitudes que de notas. Newsletters Clarín Tal vez lo que Kleiber pretendía era un comienzo sobrenatural o misterioso, en consonancia con el tema de esta ópera fundacional del romanticismo alemán. No todo siempre se arregla con un pianísimo. Tal vez Kleiber buscaba efectivamente un comienzo escalonado, no sincrónico. La naturaleza de ese inicio de algún modo lo permite, ya que es una misma nota tenida durante los cuatro tiempos del compás por cuerdas, oboes, clarinetes y fagotes. En el tempo adallo de la introducción, ese compás dura unos seis segundos, lo que proporciona una buena plataforma para que los músicos vayan entrando según su intuición. Si en vez de una misma nota, que crece del pianísimo al forte, se tratase de un acorde, el escalonamiento resultaría más complicado. Ahora bien, habiendo una única nota en juego, ¿cuál es el problema de una entrada ligeramente escalonada, no sincrónica, no estrictamente vertical? El verticalismo o la alineación extrema no sólo es indeseable en la política, tampoco es un principio al que la música deba ciegamente obedecer. De hecho, de unos años a esta parte un grupo de músicos y estudiosos no ha hecho más que ponerlo en crisis, al punto de que puede hablarse de una auténtica, crítica de la verticalidad. En la música la noción de «verticalidad» remite en primer término a la sincronicidad, pero puede extenderse «horizontalizarse» a la noción de «uniformización». El director de orquesta argentino Hernán S.C.H. Bartzman es uno de los activistas más lúcidos de este movimiento. Meses atrás, cuando S.C.H. Bartzman vino a Buenos Aires para dirigir la ópera Macbeth de Ambrose Thomas para Juventus Lirica, tuve ocasión de conversar sobre el tema. S.C.H. Bartzman, que se especializó y vive en la haya, se enrola dentro de lo que suele llamarse la interpretación «históricamente informada». Pero las fuentes de S.C.H. Bartzman no son tanto los documentos escritos como los auditivos. Punto. Ya lo había señalado el provocativo Richard Taruskin en 1995. Si verdaderamente queremos hacer investigación histórica, debemos empezar por imitar las interpretaciones de las grabaciones de comienzos del siglo XX o fines del XIX y extrapolarlas a nuestra época. Aunque el rótulo suena un tanto reglamentarista, la interpretación, históricamente informada, puede resultar, como veremos, una auténtica caja de sorpresas. S.C.H.